¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy tenéis un vídeo especial. Ya sabéis que yo con los Smurfs no me llevo muy bien. No me gusta que haya tantos Smurfs en Counter Strike y ahora que está el CSGO gratuito hay un montón. Y además se meten en Faceit. En esta partida nos vamos a enfrentar a un Smurf que lleva, atención, 17 victorias seguidas. Así le tocó enfrentarse a nosotros. Así que en este vídeo vais a ver lo que va a ocurrir con esta persona. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esta partida. ¡Let's go! Pech y yo solemos ir, ve a André y nos después vete a ver, ¿vale? No, no, ahora no, ahora no, ahora no, ahora no. No entran, ¿eh? Tiran humo pero no entran. Sí, vale, bomba. Uno sube arriba. ¡Hola! Me da igual, va. ¡Puta madre! ¡Eh, hola! Defensa arriba. ¿Dónde, dónde, dónde, Pesci? La cuenta es de nivel 4, ¿eh? No, nivel 3. Yo creo que voy a esforzar, ¿eh? Pero es que nadie fuerza en la segunda ronda, pato. Me da igual, pero con una segunda ronda me puedo ver fuerte y matarme a varios. Sí, pero, sí, pero ya hemos tenido varios días que no ha matado a nadie. Y todos después compramos y tú vas con SMG. ¿Y sigo yendo bien? Sí, bueno. ¿Con SMG? Eh, se tira, se tira a rojas. Sale. ¡Eh, pop, 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 pop! Me entran. Reventado, tío. No le he dado casco. No lleva chetos ese tío, ¿eh? Me ha entrado sin mirarme ni siquiera. Ese move como muchísimo. No se tiltee, Black. No me tilteo, pero en la segunda ronda no se compra. ¿Puedo hacer, ¿no? Ah, es horrible, pero bueno. 17 partidas, yo. Sí, yo jugué arriba y por eso. Este, eh, main. Uno all off ya. Yo te miro, André. Me voy, A-B. Uno B. Uno B. André es roto, ¿eh? Y es el amarillo. Bomba. Bomba. Te va Pecha y le está haciendo. ¿O no? ¿Cómo va a quedar? ¿No, ya ve o qué? No, no, voy yo. Ay, me, me. Ops. Está bien, está con el help. Ops, 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 ops. Smoke. Está rotando hacia arriba, eh. Está rotando hacia arriba. Vale, pobre me arriba, amarillo. Ope. Que me he metido un punto, ¿vale? Ope. Ope. Ope, ya pudo humo, coño, que te pasa. Deploying flashback. Laying down smoke. Estará aquí arriba, eh. ¿Sí? Sí. Ahí vi uno. Por lo menos uno. A-B, a-B. Uf, ahí sí, eh. ¿Van para B? Sí, parece que sí. Uno arriba. Muerto. Cuidado, chicos. Un abajo, un abajo. Un abajo lo tienes ya, McLean. En... En... ¿Dónde te ha matado, Pechi? En... En la puerta. Pero... Pero... ¿Es A o es B, chicos? No lo sé. No podéis rotar. Un ID. Sí, están en punto ya. Un ST. Eh... Punto de A. Podrúsica de A. Vamos a morir igual No main a la izquierda Main y ahí vi Pato, ¿me puedes traer algo? Pero dan la vuelta Toma, 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 pillad ¿Lleva el chaleco? No Yo sí ¿Puedo llevar esto? Ah, ahí puedo Ahí se puede Podemos meter esta Serpiente Que no será ni plata No va como mucho Gracias por tu comentario ¿Cuánto vale tu inventario actualmente? De 5 a 10 casos Yo soy de ley También hay servidores ahí Pero en América es ese a 100% No, 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 no No, no, no Bueno, black Joder Deploying flashbang Throwing flashbang Ahí vi Ahí, ahí, ahí vi Ahí vi Muy cerca El último ahí vi El último ahí vi Sí, no, hombre No sé, seguro ¿Cómo estamos yendo para ti? ¿Qué spawn? ¿DT o ti? Sí Sí, volvió Cuidado, main Es main Main, main Paso para empayar Un buen hablar Tres, tres Tres, tres Y uno, un conector ya Conector amarillo En el medio de los trenes Uff, no sé ni cómo entrar Cuidado, que buena Tengo una flash Tienen 12 ¿Tenís un humo? No, flash Buena pato El que queda, el que queda Es el que no la avalias Amiguitos Se fusa Oh, putas de buena Perdón, no fue nueva genio Bueno, bueno Puedo tirar una, puedo tirar una Puedo tirar una Venga, vamos, vamos Vamos a meterles 11, 4, 10, 5 Entran, entran, entran Entran, entran, entran Cuidado, cuidado Olof, cuidado Olof Cuidado, Olof, eh Vale, buena Otro más, otro más Vamos, pichis Vamos, pichis Vamos, pichis Vamos Vamos, chicos Estoy ciego Buena pato Buena Ah, tío, la fallé Meten mierda aquí No sé de dónde Rota, rota Esa Mali con Héctor Pato, quédate ahí Sí, sí, sí Buena Buena Buena, pato Buenísimo, brato, tío Me cago en Dios Estoy muy lejos de drop Prefiero jugar en sandwich Si quieres juega tú en drop Que vas muy guay O sea, estás Pero es que con AK Con AK no me fío, tío De meterme ahí Que me la quiten o algo Quedaré atrás Y ya está Van para B Van para B Vale ¿Sí? Sí, 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 sí Cuidado B Muchísimos pasos He escuchado Están arriba de B Diría Yo voy a esperar Aquí por si acaso Yo aguanto nada, eh Por si acaso Entran Hay un aguantando Vale, el que queda aguantando Arriba de drop Con MP9 Buena 17 partidas seguía ganando Hay que cortarle las alas Estoy ciego No pique a nadie Uno, eh Olo Se iba a colar Olo Pero Se dio para atrás, creo Estoy ciego Buena Buena, Andri Hay gente por drop, eh Te tiro uno en mapato Eh, ¿dónde? No, no, nada más Vamos, le he quedado un poquillo a ese Pero bien Vete Mira a IV Anteinos Pato ¿Escuchas algo ahí? Pato Hay uno por drop Y uno en main Pero no Acaban de pasar Acaban de pasar Uno Lo gusteo Pechiva con la puso Conector Ya que Vale Voy a cobrir a tu derecha Andri, ¿vale? Otro, otro, otro IV ¡Otro! Pop, 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 pop ¡Suella! El que queda drop, el que queda drop, eh No la asomo La bomba la tengo yo ¿Sí? ¿Seguro? Creo no O no Ostia, pensaba que sí No, 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 la tengo No, la tengo Vale, vale Me voy a punto de ver Voy a esperar un poquito Voy a intentar quitarle el golpe, eh Vale Guadalba, de A drop Le puedo probar si queréis Pero no asoman nunca Lime, en na, eh Entra uno Dos, dos solos Dos, 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 dos Mirad ahí, chicos Están ya, tío Están ya Verde, verde Verde uno, eh Punto, 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 punto Me salió Para Beslan A tu derecha, Pechi Solo a ti Beslan, ahí, eh Beslan, ahí, eh Beslan Solo punto, Beschi Hay uno en Heaven Uno en Connector El de Heaven se ha muerto, ¿no? Ah ¿Sí? Defusar Defusar, defusar Lástima, tío Se van para atrás Vi, 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 vi Que tortas me han metido La virgen ¿Por qué habláis por ahí? Porque pato no tiene T-S Arriba Ese tío Ni me ha visto Yo creo que dejaba por alto, eh Pedir tiempo después de esta plis Ya estoy Entonces no pedimos tiempo, ¿no? Sí, pedirlo porque no creo que me dé tiempo a entrar, eh Espérate No mato, no mato, no mato Pantándome, pantándome El Lucid ese Me está metiendo unos viajes, tío Ah Uno ahí arriba de B Dos en... Dos en verdes reventado, eh Dos en verdes Pato, pues mira, ahí vi ahora Te queremos y venirte y lo ves Raro, no veo tanto que tanta gente quiera verme ¿Alguien más no le ven los canales? Que le deis follow Me pasa lo mismo A mí me lo muestra A lo mejor está rayado ahora Está ahorita fallando Twitch Pues no falláis aquí Quedaros aquí Al parecer la CM de Xbox Ha tenido que cerrar su cuenta Porque ha puesto que va a jugar Overwatch en Play Pero la ha puesto en su cuenta personal Madre mía Para la gente que haya llegado a esta parte del vídeo Tengo una sorpresa para vosotros Y es que los Reyes Magos no han llegado a mi casa Así que he dicho No sé Me apetece hacer un contrato Para ver si tenemos suerte Y nos toca un arma que queremos Así que chicos y chicas Voy a hacer un contrato Que me ha costado 450 euros Para un arma de 800 Así que espero que disfruten muchísimo De esta sorpresa En este caso chicos y chicas ¿Qué arma estamos buscando? El Aukihabara Factory New Este contrato lo he hecho varias veces Pero tuve que vender ese arma Cuando bajaron las skins Desde hace casi un año Que no tengo este arma No tengo skin de la P90 Así que toca hacerlo Vamos a ello Vamos a ver si los Reyes Magos Se pasan por aquí Ya que soy el rey de los contratos Sería una auténtica locura He puesto 5 Akas Hidroponic Y 5 Deseligar Cobalt Destruction Solo pueden salir dos armas en este contrato El Aukihabara O la M4 Rayos X Así que chicos y chicas Aquí puede pasar lo que sea Sea lo que sea Lo voy a subir Así que vamos a ello Reyes Magos Me he portado muy bien este año Darme algo bueno Por favor 3 2 1 No Continuamos con el vídeo No ¿Tenéis humo o nada? Pues puta madre Pues a laim Vamos Todo bien Reventado eh Otro atrás Otro atrás Otro atrás Punto Eh The other side Tenéis uno cerca eh Arriba atrás Forzamos y hacemos un Rafe Venga Aforzar Aforzar Volver Y pueden avanzar ahora eh Encerrar ¡Hala! ¡Hala! ¿Entramos? Espera 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 Fuegote Y todo Que nivel Una pop Ah no lo tires eh No lo tires antes Dejame un segundo, hazme un hueco. ¿La hacemos en B? Si, pero voy a hacer un fake allí. Pues, ¿me tiene las dos hermos aquí? Bueno, la meto yo. Tiradlo ya. Y flasé por encima, eh. Vale, esa humo... Me va a potear bastante, pero vamos. Tiene uno cerca, pero yo no me puedo tirar. Joder. Le he reventado con la... Pero muere, tío. Buena, hola. Conector uno. ¡Hola! Le he reventado, tío. Otro, dos, dos. Son dos ahí. Se te, se te, se te, se te. Vale. Viejo. Salgo yo, te aviso. Vale. ¿Tuyo? ¡Vamos, joder! Joder, qué ronda que ha hecho. Empecemos. Otra vez. Está cerca, Pecci, eh. Uno a la izquierda. Se ha reventado, pero si le he hecho fuck patina. He dado una cabeza. Hay uno side ya. Claro que sí. Este tío va volando. Este tío... Esto es una mierda, tío, eh. O sea... Hay a tortas, mete el cabrón, tío. Al final. Joder, se que no me jodas. Se mete en unos viajes esta peña, tío. Voy a intentar abrir, forzar, forzar. Andrey nos tiene pasta No he visto a nadie En el stop 1 Pato, salgo primero Salgo primero Buena Plántala, Pato Pato, Pato, Pato Buena Eh, POP VAMOS VAMOS Nadie con Héctor Cuidado stack B Vale, no, he visto uno A En rojas ¿Repetimos B o qué? Yo paso primero Hay uno detrás de rojas En I creo que ya, chicos Vale, muerto uno Ah, tío Tengo otro aquí ¿Me podéis ayudar? Al fondo, en I.V. En stop, en stop, en stop Buena Pan B creo Conecter, conecter, conecter Conecter, conecter, izquierda Ya esta, va Voy a piquear creo, me lo voy a jugar Aunque no este muy fino, pero bueno Vale, yo me bajo a rojas rápido para ayudarte Vale, hay uno cerca de rojas Quieren tomar en main agresivo, eh Quieren tomar main agresivo y están cerca, eh Ahí uno en I.V. A la izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda Muerto Hijo de puta Otro en I.V. Otro en I.V. Otro más en I.V. Sí, otro más ¿Qué quieren hacer? Deja de buscar a mí la baja Buena brillada ¿Era eco? ¿Era forzada? ¿Qué era? Era algo raro ¿Era eco? ¿Era forzada? ¿Qué era? Era algo raro Bueno, en total igual van a ver si me sale Venga va Estoy revivio No vayáis viewers por favor No vayáis viewers por favor Ya va Let's go Muchas gracias Pikushu Por suscribirte loco Muchas gracias ¿Ese quién es? ¿El hermano de Pikachu? Escúchame, Pato, 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 Pato Lo tenías que decir Let's go Muchas gracias Sauce Por suscribirte con Twitch Prime Adiós A mí eso me da un mal rollo, eh No, que me sale bien Hazme caso Déjame a mí encima Vete bajando No le vi tarde Joder Pues a ver, tenéis dinero Pechi, tenéis dinero Pato Forzar, ¿no? Hacer un poco de tiempo Yo diría de estar en B, eh A ver si hemos entrado en B Ha sido medio bien Yo creo que también Porque el otro más que nada juega con Héctor O en C Suerte lo ha confirmado En algún momento Estamos muy al trote, eh, chavales Te lo hago un bachón ¿Por qué bajo, coño? Hay uno en... En el lado izquierdo Donde estoy yo, ¿vale? Me han fundido, tío ¿Tenemos smoke? Aquí, o sea, hay smoke aquí Vale, ya he tirado Ya he tirado Ya he tirado Ya he tirado A ver, Pachicola Entro, Pechi Vámonos, Pachicola Vámonos Fijaros donde estoy, eh Para vos, para vos, para vos Puedes tocar Buena Buena, Maffley Vámonos, coño El otro con Héctor ¿No? ¿Estaba con Héctor, Maffley? Sí Vale Yo voy a acelerar a tu izquierda, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo, va Vamos a hacerle nada Tenemos armas Voy contigo, Andrino Me he tirado una flash pop, eh Vale No veo nada con el P Punto, punto, punto Uno verde arriba Joder, tío Uno en la esquina... En la esquina derecha tenéis a gente, Andri Vale, está muerto Inside, inside, inside Vale Si te van a matar de drop, eh Sí Cúbrele el humo Vale En eléctrico Pírate, Maffley Vuelve a tu pokeball Le tiene él en sandwich Bueno, Maffley Vale, va ¿Meto otra? ¿Meto otro de esas? ¿Meto otra? ¿Meto otro de esas? ¿Verdad? Pato, yo te he mirado al fondo del todo, ¿vale? A ver si piquea Vale, voy a ver si me hago... Hay uno normalmente aquí abajo ¿Esa? Buenísima, bla, coña Stop, stop, uno con Héctor ¡Míralo, míralo! ¡Trabes el humo! ¡Vamos! La bomba, coño Hay uno en site, eh O debería haber uno aquí Vale Dale Buena 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 Me va Nos queda lo... Nos queda lo más difícil Hay una WP, hay una WP en Conector, eh Me carga el guapo Cuidado de arriba Está tirado, a ver Sí, sí, está... Dios, coño Buena, Black El Conector, ¿no? Eléctrico, eléctrico Eléctrico, eléctrico Eléctrica, eléctrica Espérate, eh Se fue hasta el punto Se fue hasta el punto Let's go Let's go ¿Entramos? ¿Entramos? Venga Venga, Andrés, sal Hay uno en IV Hay el otro en site IV, site Cuidado en site, eh Cuidado en site, eh Cuidado en site, eh Planto Sí, más ciego Oh, no ¿Dónde estaba? El Conector, puede ser, eh El Conector, creo Está reventado Reventado, reventado Se quema Venga, la última Es la complicada, va Uno acercándose Uno en eléctrico, eh Tengo dos cerca He tocado el mal, Black Entre tres ¿Vamos, B? Sí Black, ¿puedes ayudarme aquí? Que el tío me va a la bachillerriada, seguro ¿Dónde estás? Ah, ok Yo lo tengo aquí a la izquierda, tío Todo el puto rato Ya va Entramos Ven Ven ¿Dónde estás? Ahí va Entramos Ven No, no entramos No, no entramos Aquí voy, eh Estoy ciego No veo nada, no veo a D.C. voy también Eh... aceite Joder, tío, venga, hombre No, suena acá bien Dame una acá Ahí va Hostia, que suena esto a la perra Buena, buena, buena Buena, buena, buena ¿Ve? Uno aquí a la izquierda, seguro, ¿eh? Ojo, la WP, la WP Está, tío, muy tocado el de... El de... El de... Punto, 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 punto Guau, tío, uno de abajo a la derecha, Pechi Bien ¿Has visto todos? Pero tienes que entrar ya Uno tocado, uno tocado, uno tocado, ese tocado Tío, no puedo, tío Tío, eso no toca, Pechi Es que has de hacer garras, Pechi Ohhhh Chavales han puesto su... Su confianza... Su confianza en mí Veremos si lo consigo Uno en stop Tiramos, tiramos Uno en Ivy Cuidado, otro en verde arriba Vale Conector muerto Vale Vale Solo queda uno, chicos Ya está Cuántas llevadas ha seguido, 17 W ¡Suscríbete!